Por fin salió la oferta de comida chicos por fin así que si quieres conseguirlo con un buen precio escríbeme en mis redes sociales que lo hacen en otra descripción de mis videos para conseguirlo con un super descuento Bueno chicos quiero hacer una nueva dinámica que por cada 500 nuevos suscriptores que sube el canal voy a sortear un pase premium Y si tu eres uno de mis suscriptores sean antiguos o nuevos escríbeme en la cajita de comentarios y yo escogeré entre ellos un ganador Así que ya sabes dame tu like en este video, comparte y suscríbete en este canal que habrá muchos sorteos y beneficios para mis suscriptores Buenos días buenas tardes buenos días chicos tenemos un nuevo video y obviamente vamos a hablar de la carrera heroica del noble dragón deslumbrante Pero no específicamente de esta carrera sino que chicos como dice el video te voy a enseñar como ganar todas chicos Todas las carreras heroicas que pueden existir ahora y más adelante y en los 100 años más adelante que van a existir de todo este juego Hasta que muera ¿no? Si Y bueno chicos como saben yo estoy ahorita jugando la carrera entre comillas free to play porque estoy en la vuelta número 6 Estoy jugando con la cabeza chicos no usando muchas gemas y pues como ven estoy en vuelta 6 y no estoy gastando demasiadas gemas que digamos Y bueno chicos como ven ahorita estoy en lo que son las dos misiones que es obtener eclosión de huevos Y lo que es obtener alimentando a tus dragones ya ha pasado el tiempo de espera Y para poder conseguir estos dos ítems pues sencillamente ahorita les voy a enseñar Pero primero quisiera decirles ayudándoles a entender como funciona una carrera heroica La carrera heroica chicos como ustedes saben tiene todas estas recompensas Son 29 de 30 recompensas que existen y podemos llegar al cofre definitivo a la vuelta número 30 Hay dos maneras de conseguir a este dragoncito heroico Primero es estando en primer lugar como me encuentro yo pero pasando la vuelta número 5 Pero de esta manera al terminar la carrera heroica El hecho de que tú estés en primer lugar ahora pero al terminar la carrera heroica no estés en primer lugar Pasando la vuelta número 5 no es que vas a ganar al dragoncito heroico Tienes que quedar primer lugar pasando la vuelta número 5 entre los clasificados de toda esta carrera Y la segunda manera como indica acá es asegurar al dragoncito cuando te encuentras en la vuelta número 15 Como dice aquí en la vuelta número 15 podrás reclamar la recompensa cuando acabe la carrera Esta es la segunda manera Quiero también quitarle dudas a todos ustedes de que por el hecho de que te encuentres en la vuelta número 15 Y estar en primer lugar no es que te van a dar a dos dragones heroicos Solamente te van a dar a uno por carrera A excepción del karma maestro que dieron dos ahí Así que ya saben chicos espero haberles respondido muchas preguntas con esas dos aclaraciones de esta carrera heroica Y bueno chicos comenzamos Dice obtener eclosiones de huevo chicos Para una persona que no quiere gastar muchas gemas Pues yo le recomiendo que hagan el cruce de tierra con tierra O la eclosión de dragones tierra con eclosiones de huevo Justo me tocó ahorita un ítem eclosionando un dragoncito tierra Como ustedes pueden ver si es que no les sale este dragoncito Pues tienen que venderlo y otra vez obtener al dragoncito Acá su huevo que solamente cuesta 100 de oro Y así muchas veces hasta que te aparezca lo que vendría a ser ese ítem A mi ya me apareció de manera instantánea Y en lo que vendría a ser el segundo ítem que es la alimentación de dragones Lo único que tienes que hacer puedes hacer este truco también de la misma manera Eclosionas un dragoncito tierra como en este apartado Lo voy a eclosionar del dragoncito Y como saben el dragoncito tierra está en nivel 1 Y pues le voy a dar alimentar con intención Para no gastar mucha comida chicos Para no gastar mucha comida Y pues ya está listo Y ahora lo que hacemos es volver a venderlo Y vamos a obtener otro huevo tierra Porque quizás más adelante vamos a poder obtener más de esos ítems Así que vamos a este apartado Y ya pude obtener lo que es ese ítem Ya estoy en la siguiente misión de esta carrera heroica Donde dice ganar batalla de liga Batalla de liga sencillamente tenemos que ir a la apartada de liga Y pues combatir 3 veces chicos Les aconsejo de que siempre hagan esto chicos Dejar siempre 3 combates al final Para que cuando ustedes combatan estos 3 Ya tengan otros Para que no tengan que esperar otra vez las 6 horas Que se necesita para volver a combatir chicos Vamos a batallar aquí chicos Vamos a hacer una batalla rapidita Rapidita por 4 nada más Vamos a utilizar acá a mis mejores dragoncitos Para batallar chicos Como ustedes pueden ver Es 100% asegurado por cada combate que hagamos aquí Vamos a destruir los 3 dragones Y pues ya está listo Y van a ver que me sale automáticamente el ítem Bien Un ítem Bien Vamos Faltan 2 combates Y me faltan 2 ítems chicos Vamos a batallar rápidamente Para poder ganar rápidamente esta carrera heroica Ya vamos 2 ítem Ya vamos 2 ítem Ahora vamos por el tercero Vamos por el tercer ítem acá Vamos a ver Destruyelo rápido Destruyelo rápido A ese vudú Destruyelo rápido Vamos 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 Destruyelo rápido Bien 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 Como ven así automáticamente Estaríamos ganando ya Lo que vendría a ser ya el tercer ítem Y vamos a avanzar rápido No no chicos Pero vuelvo a repetir Estoy jugando la carrera heroica Modo free to play Y pues la verdad Que está siendo bastante sencillo Para ser también sincero Y pues no me ha tocado Competidores Bastante striker Menos mal Así que vamos a ir por acá Y pues ya tené la segunda batalla Y ya tengo el segundo ítem Pues bastante simple Y sencillo Luego también chicos Hay que recordar Que en cada carrera heroica Tenemos lo que son Los tiempos de esperas Que si no has visto ese video En la parte de arriba Te dejaré un enlace De mi video Con las vueltas reveladas Con cada tiempo de espera Que tienes que saber Para que no te toque O no te confundas Con decirle que no me sale el ítem Que el truco no funciona Y cosas así Recordar que mientras más subas De nodo Y de vuelta Pues los tiempos de espera Van a ser mayores Y la cantidad de ítem También van a ser mayores Así que Te dejo la guía En la parte de arriba Para que tengas Todo ese tiempo de esperas Y pues no te confundas Y estés ahí Esperando Gastando gemas En vano Porque no te van a dar los ítem Y como pueden ver Ya termine la tercera batalla Y me dan el tercer ítem De manera pues automática Porque es 100% garantizado Y como pueden ver Puedo jugar otra vez Tres veces más Porque ese es el truco Que tienen que hacer chicos Siempre dejar tres Para que puedan combatir Tres veces más De manera rápida Instantánea y gratuita Ya conseguimos la primera misión Ahora Esta es la más complicada Que es obtenerlo En batalla chicos Yo les aconsejo De que si no saben En donde gastar sus gemas Este es el lugar Donde tienen que gastar sus gemas Solamente aquí Pero no vayan directamente A acelerar el nodo No, no, no Primero combatan uno por uno Chicos Cada combatito Vayan gastando aquí Una vez Vamos a combatir esto Y pues como ven Lo mato en uno No hay ningún problema Para combatir al siguiente dragón Vamos a gastar 4 gemas Y si vamos aquí Vamos a gastar 57 gemas Y nosotros gastamos 4 gemas aquí Lo terminamos Acá 4 gemas acá 4 gemas acá Y 4 gemas acá Vendría a ser 16 gemas 16 gemas aquí Y en el último combate Nos va a costar como unas 9 Porque siempre acá el tiempo es mucho mayor Pero si es que nosotros lo aceleramos Son 57 gemas Si acá gastamos 4 4, 4 Serían 16 Y acá pues nosotros ya no aceleramos aquí Ya no aceleramos en este apartado Si no nos vamos Al final Donde solamente nos van a costar 3 gemas Por si es que estás apurado ¿No? Vendrían a ser un auto total De 19 gemas Si quieres Lo vamos a poner aquí en práctica 4 gemas Voy a gastar gemas chicos Por ustedes Así que déjenme un like En serio Porque si voy a gastar gemas Solamente paso este video Para intentar ayudarles a ustedes Y pues no pierdan ninguno De sus carreras heroicas Ya que estos trucos También lo pueden utilizar En las maratonas chicos Así que ya saben Aquí le voy a dar ok Y seguimos batallando En la carrera heroica chicos Bien ya voy el segundo Voy gastando 8 gemitas Acá voy gastando 12 gemitas chicos 12 gemitas aquí Perfecto Perfecto Vamos aquí Para adelante chicos Para adelante Para adelante 12 gemas Y pues como ustedes pueden ver Ya voy en el tercero Ahora voy para el cuarto chicos Con este sería ya La gema número 16 Que estaría gastando En este ítem chicos Vamos a ver Ya está 16 correcto Acá lo mato Automáticamente rápido Este dragosón Y pues como pueden ver Si es que yo adelanto Aquí me estaría tocando 12 gemas Pero no No hagan esto No adelanten aquí Te van a Parte de atrás Y van a acabar el nodo Pero recuerden bien Acaben el nodo Cuando solamente Te queda un ítem De la garrita chicos Y vamos a acelerarlo Y acabamos este nodo En la obtención De huevos Y cruces La única manera Y el único chance Es que no quiere gastar gemas Es con la eclosión De dragones tierra Y pues con los cruces De estos mismos Tienes que hacerlo Muchas, muchas veces Y pues te va a tocar Lo que es este cruce Como me vieron Hace un momentito Que me salió la primera Los dragoncitos tierra Pues de la misma manera Tienen que hacerlo En este apartado Recordar que tienen que hacer Dragoncitos tierras No potenciados Ni tampoco Que estén Muy alto nivel Eso no interesa Pero que no estén potenciados Chicos Porque si no Aumenta la probabilidad De que te toque Dragones épicos O también Si que tienes mala suerte El dragoncito Legendario terraformador Y así como estoy haciendo Yo Tienen que hacer Una y otra Y otra vez Chicos Hasta que le salga El ítem Pero si tú quieres Gastar gemas Yo te recomiendo Que vayas al apartado De tienda Vayas a los dragones Pues donde ven oro Y pues van donde El dragoncito arcángel Pueden utilizar Nuestro arcángel Aunque tampoco No es 100% seguro ¿No? Pero ustedes ya vean Si que utilizan El dragón arcángel Lo adelantan Con sus gemas Y ya está Automáticamente Te va a salir Pero recuerden Que también es un 50-50 Con el dragoncito arcángel Quieren que les haga De manera asegurada Pues utilicen cruces O también eclosiones Con dragoncitos Que estén por encima De las 8 horas De eclosión O también De invocación Voy a eliminar Un par de dragoncitos tierra Para seguir Haciendo las eclosiones Y pues haciendo más cruces A ver si que me sale En este tutorial Y pues como pueden ver Me salió ya un ítem En los cruces Y pues de esta manera Igual ustedes siguen haciendo Muchas veces Hasta que les salga Ese ítem Ahora vamos a ir Al apartado Donde vendría a ser Lo más fácil Creo yo Que es la recaudación De granjas Como ustedes pueden ver Acá tengo yo mis granjas Y pues yo Sencillamente tienen que hacer esto Chicos Hacer muchas veces así Cuando les salga Obviamente la misión De las granjas Y tienen que cultivar Lo que vendría a ser Si que no tienes Una alianza En flor de jacinto Y si que tienes Una alianza En ramo de jacinto Porque tienes posibilidad De hacerlo muchas veces Cada 30 segundos Chicos Y recordar Que la posibilidad De que te toque Vendría a ser Un 10% De todas estas Si tú tienes Un 13 granjas Es posible que les salga Solamente una vez De toda esta recaudación De alimentos Y bueno Y lo del último Yo creo que ya vendría A ser el último Chicos Que es la recaudación De oro Yo creo que es la más fácil Les recomiendo Tener así como yo Tengo una isla Enterita Chicos De hábitats Tierra Pero que sean Nivel 1 Chicos Nivel 1 No tengan el nivel 2 Porque como ustedes Pueden ver El máximo de oro Vendría a ser 10.000 Y pues la acumulación De oro Va a demorar Tiene que ser Nivel 1 Y que les aconsejo De que en cada De estas hábitats Tierra Tengan un dragoncito Tierra Al menos a nivel 10 Para que sea muy rápido La recolección De oro Yo lo tengo así Porque ya no tengo Problemas con ese Item y con esas Misiones Así que por eso No tengo ninguno De estos problemas Y bueno chicos Eso vendría a ser Todos los trucos Que tienen que saber Para poder avanzar Dentro de esta Carrera heroica Recordar que no te tienes Que dormir En las últimas horas De la carrera heroica Porque como ustedes saben Siempre hay un loco Esquizofrénico Que siempre se levanta 1 hora antes de la carrera heroica Y gasta todas sus gemas Y te pueda pasar Si es que te ha tocado Uno de esos Escríbeme en la cajita De comentario Para no cometer ese error Que tu cometiste Y bueno chicos Espero mucho que te haya gustado Este video Yo soy Adonisplay Te deseo la mejor De la suerte En la carrera heroica Y nos veríamos Hasta la próxima Chao, chao, chao Chao